Sí, esperemos que sea este viernes. Yo me tengo mucha fe, el equipo está bien, es un grupo donde es muy sano, donde trabaja duro, pero bueno, hay veces donde el fútbol tiene estas cosas que hay ciertas rachitas que te juegan en contra, pero lo importante es que uno siga manteniendo la calma para trabajar de la mejor manera después los tipos de partidos y no entrar en una ansiedad que te juegue en contra. Acá lo importante es que el grupo está de 10, así que esperemos reflejarlo el viernes y bueno, qué bien que venga la América, que es una parada bastante importante. Si logramos el triunfo anímicamente va a ser muy bueno y obviamente meternos de vuelta a lo que es el pelotón de mitad de tabla y no quedarnos ahí abajo. Sí, la verdad que obviamente no estábamos acostumbrados por cómo fueron los dos torneos anteriores desde que llegamos. Estábamos acostumbrados a ganar, a estar varios partidos invictos y obviamente no estamos acostumbrados y bueno, vamos a tratar de salir lo más rápido posible. Y obviamente nadie esperaba estar en esta situación, creo que tampoco es crítica, creo que tenemos ahora el viernes un buen partido para conseguir los tres puntos y obviamente meternos ahí arriba. Gracias.